El nuevo capítulo de Dragon Ball Super estuvo bastante bueno. De nuevo pasan muchas cosas que se complementan y unen de una buena manera lo que ya se conocía de Dragon Ball Z y construyen sobre eso. En esta ocasión, incluso fue una sorpresa el ver que construyeran encima de lo que pasa al final de Dragon Ball Z, con la aparición de Oop, la reencarnación de Majin Buu. Honestamente me hubiera gustado que este tema no se tratara y que quedara como sorpresa, ya que el final de Dragon Ball Z me gusta mucho. Sobre todo el hecho de que nadie sepa la existencia de este niño y salga como sorpresa. Solamente que si no mal recuerdo, incluso para Dende, la aparición de Oop era una sorpresa. Entonces definitivamente, esto cambia un tanto el final de Dragon Ball Z. Entiendo que el objetivo de esta revelación a Goku debe ser para darle más razones para proteger al universo y en peculiar al planeta Tierra. Ya que no se le ve mucho interés como antes que la Tierra sea salvada, y el objetivo de ver a alguien que pueda ser muy poderoso a futuro, puede ser una motivación más fuerte en la mente de Goku que sus familiares o amigos incluso. Un detalle que tampoco sé si es totalmente correcto es el hecho de que Número 17 no distinga claramente quién es Goku. Digo, supongo que a pesar de que conoce la voz de Goku, el Dr. Maquijero le dio toda clase de instrumentos para que supieran cómo es Goku. A final de cuentas, el robot mariquita que los espiaba sabía cómo era su aspecto actual. Pero bueno, son pequeños detalles que no estoy seguro si son clásicos olvidos de Toriyama o si se decidió el cambiarlo. Fuera de estas cosas, en verdad me encantó el capítulo y su desarrollo. La personalidad de Número 17 me encantó, ya que ahora es algo más maduro que antes, pero sigue manteniendo la seriedad que lo caracteriza y su amor por las peleas, el cual era mucho más marcado que Número 18. El objetivo actual que tiene me gusta, al igual que la historia de evolución que se le está dando con su esposa y sus hijos. Me encantó el detalle de los hijos adoptados incluso. Pero lo que más disfruté sin duda fue el hecho de por fin ver pelear a Número 17 con Goku. Algo que al parecer ya nunca volveríamos a ver. El hecho de que igualmente este haya entrenado lo suficiente me gusta mucho, ya que si recordamos, estos androides fueron modificados y se podría decir que nunca entrenaron. Pero yo no tengo idea que puede pasar si un androide adquiere entrenamiento. Es decir, si una persona como Krillin o Yamcha pueden alcanzar niveles tan poderosos, siendo que son humanos normales, ¿qué podría alcanzar un androide altamente modificado? La duda está en el aire. Sobre todo con los nada claros niveles de poder que maneja últimamente en Super, donde todos le hacen la par a Goku que es Super Saiyajin Blue. Pero bueno, es algo notorio que 17 ha sido de los mejores. Me pregunto si incluso en algún punto podrán volver a sacar el tema de Super 17, que es uno de mis villanos favoritos de Dragon Ball GT. Y el cual estuvo algo desperdiciado pese a su diseño, el cual me encanta. Pues bueno, debo decir que este tema de los niveles de poder no me molesta casi nada. Ya que es algo que siempre quise en Dragon Ball Z. Que se le diera más escenario a los personajes que no son Super Saiyajin. Y es todo lo que estoy obteniendo en Dragon Ball Super. Si me ven encantado con esta serie, es porque mucho de lo que quería se está haciendo realidad. Y estoy apreciando cada maldito segundo de ello como no tienen idea. La animación del episodio en general fue muy buena. Además de muy buenas tomas y fotografía que le daba emoción al momento. Solo siento que en ocasiones se abusaba del manejo de luces y demasiado brillo. Igualmente la animación que se mueve como si los personajes fueran de goma, nunca ha sido de mis favoritas. Pero igualmente es entretenido. El siguiente episodio debo decir que no me llama tanto la atención. Pero bueno, desde hace mucho que el ver a Goku contra gente muy débil no me llama. Me gustaría ver más a otros personajes. Pero por otro lado, verlo a él y a número 17 haciendo equipo, bueno, no lo sé. Creo que no me lo quiero perder. Así que vamos a ver cómo sale esto y los veo en el siguiente episodio.